Nosotros tenemos un médico en la residencia, Xavi, y una vez con el tema de la eutanasia me explicó una historia real. Esto ha pasado aquí en la residencia, que estando una vez en una visita con una persona mayor que estaba en final de vida, pero estaba bien, su hija le pidió al médico que le pusiera una inyección y que la matara. Bueno, no le dijo que le matara, sino que le dijo para que no sufriera, en fin, con toda la terminología. Y entonces el médico le dijo, mira, vamos a hacer una cosa. Como estamos en la habitación, yo voy a salir fuera de la habitación, tú te quedas dentro, no hay falta que gastemos en una inyección. Tú le pones una almohada, un cojín encima de la cabeza, aprietas un poco, te le gamos a tu madre unos 15 segundos y no va a sufrir. Y entonces sales y me dices que tu madre ha muerto y yo te hago el certificado de defunción. Y entonces la hija le dice, hombre, Xavi, pero esto es matarla. Dice, ahí lo que me estás pidiendo a mí. El problema es que no quieres matarla tú y quieres que lo haga yo sanitariamente. ¡Gracias! ¡Gracias!